...y sin moto dicen que en el norte de Bucaramanga no existe ni Dios ni ley para los motociclistas y que allí no hay autoridad que se preocupe por obligarlos a cumplir las normas más elementales porque por esos lados no es raro que estos vehículos circulen a toda velocidad y que conductores y parrilleros no se preocupen siquiera por utilizar los cascos de protección ¿será que las cosas se arreglan ahora que el alcalde denunció que esa zona iba a ser la preferida durante su administración? pues Dios quiera que se hagan operativos porque estos motociclistas en el norte de Bucaramanga y los barrios no pueden ser irresponsables dando mal ejemplo de lo que no debemos ser los motociclistas los motociclistas somos personas respetuosas cumplidores de la ley que no necesitamos un policía o una cámara para comportarnos como verdaderos ciudadanos y respetar las normas de tránsito por eso yo le estoy pidiendo al alcalde de Bucaramanga, al comandante de la policía de tránsito al mayor Moreno al comandante de la policía, perdón, del agente de tránsito de Bucaramanga el señor Javier Villabona y al mismo director de tránsito Miller Salas de que inicien operativos en los barrios bien duro para que no solamente les saquen parte sino les quiten la moto a esos sinvergüenzas que insisten en violar las normas de tránsito saludos, en Lagos 3 para María Daniela Ordóñez, una nena de 8 añitos quien le gusta ver impacto según su papá, Daniel Ordóñez también en el barrio Caldas saludamos a don Reinaldo Hernández saludos motero, hoy estuvimos almorzando delicioso sobre barriga estuvo también lomito de cerdo, chatas, en fin ¿cómo se llama? chuleta de cerdo, costillitas de cerdo pechuga la plancha fileta y pechuga la plancha de media libra los almuerzos en Carbolideña para que vayamos todos a almorzar allá seguimos ¿qué ocurrió o por qué están haciendo los operativos de tránsito las unidades conjuntas tanto de la dirección de tránsito de Bucaramanga como los agentes de policía que tienen funciones de tránsito? señor oficial Rueda cuéntenos cuál es el reporte y qué actividades están realizando aquí aquí con el acompañamiento de la policía nacional en conjunto estamos haciendo la labor de transporte informal y unos que no tienen seguro ni tecnomecánica ¿cuál es la recomendación? porque vemos que hay gente que es muy sinvergüenza ¿me decía usted que un cobrador de vanguardia liberal sin técnico mecánica? sí, uno que está uniformado con otro tipo de vanguardia liberal no tiene tecnomecánica también se han llevado tres vehículos allá a los patios en grúas también por transporte informal bueno, ¿qué tiene que decirle usted o cuál es el llamado que le hace? porque veo la grúa llena casi todos los días gente sinvergüenza que todavía sigue transportando o transportándose mejor con el seguro vencido o con los documentos no en regla de la grúa totalmente llena de motos pues la recomendación es que lean el código nacional de tránsito y anden al día para que después no digan que somos nosotros los que pertenemos a los motociclistas ellos son los que tienen que andar bien para que nosotros no tengamos que molestarlos nosotros cumplimos para que la ciudad progrese gracias señor oficial no tengo retorno de audio, párenle bolas por favor estamos haciendo el programa de concentrados aquí seguimos bueno, pero es que no necesito que esté en trucha porque estoy hablando yo hace rato y nadie me entiende nadie me atiende y esto es un programa de televisión que tenemos que estar truchas, concentrados miremos dónde es que debemos conseguir los seguros obligatorios para los accidentes de moto dónde los debemos conseguir para evitar accidentes para que evitar que nos quiten también la moto del carro pues en seguros manejar 683-2500 ya ve usted también para que adquiera las 24 horas el SOA financiado también o adquiera la póliza Asispol Vida en seguros manejar seguimos en impacto ¿cómo es que se reactivarán las obras viales en la cemento de la vía La Virgen en la cemento? porque es una obra del tercer carril que estamos pagando peaje hace cuánto y qué han hecho la plata que se paga en el peaje en el aeropuerto y en la vía Río Negro si las obras están inconclusas se está cobrando un peaje se está cobrando casi una extorsión a los conductores de vehículos y resulta que no están pagando no están invirtiendo la plata que nos están quitando en el arreglo de la vía ni construir una nueva vía o sea aquí quién es el del chanchullo también por eso pidieron el gobernador de Santander y los congresistas a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI que se reactive muy pronto esas obras El mandatario seccional fue el más preocupado con este tema y tal como en su época de representante de la Cámara reiteró la necesidad de ejecutar las obras del tramo de la doble calzada La Virgen en la cemento en el norte de Bucaramanga La necesidad de que no se demore un año en estructurarse la nueva concesión ZMV sino que debe ser en este plazo perentorio de los seis meses ya que hoy estos recursos están enviando a la envía y lo que necesitamos es que esta plata vaya realmente a donde tiene que ir que es al área metropolitana de Bucaramanga a través de una nueva concesión para garantizar la movilidad pero también el desarrollo y la problemática que se tienen en sectores como el del transporte por la no entrada al norte de la doble calzada de la Virgen en la cemento Por su parte la delegada de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI explicó que ante el proceso de caducidad del contrato de concesión ZMV El invías asumió la competencia del mantenimiento de estos tramos de las vías al aeropuerto Palenque, Chimitá, La Virgen en la cemento, El Cero, Bocas y Río Negro Se inició un proceso de caducidad del contrato pero no se llegó a la caducidad lo que hicimos fue un acuerdo conciliatorio ¿Eso qué significa? Que dividimos cuáles obras se habían terminado y cuáles no y con eso hicimos una partición de anticipación del contrato es decir, que en vez de esperar a que se terminara en el 2023 sin cumplir con unas obligaciones se terminó este año en abril Hoy lo tiene el invías, todos los corredores que pasan de ser concesionados a no concesionados y están dentro de unas vías nacionales le corresponde al invías atenderlo Nosotros en qué estamos trabajando en la posibilidad de hacer nuevamente un contrato de concesión Otro de los temas sensibles de la jornada de trabajo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue el de la paralización de las obras de la vía Curos Málaga que según el representante de la Cámara, Freya Anaya está prácticamente abandonada por el contratista La obra está abandonada hace más de un año El puente de la Isgaura, que es la otra gran obra tan solo tiene 12 obreros eso es para construir un apartamento no para hacer una obra de la magnitud con la que se está pretendiendo mejorar este punto crítico En el tema de pavimento deben haber de los 124 kilómetros unos 30 kilómetros pavimentados Finalmente se anunciaron que avanzan las inversiones en la vía Florida Blanca Pamplona la doble calzada Barranca de Ermeja y los estudios de factibilidad de las vías Zipaquira Palenque y Danillo Vial Externo Piedecuesta Girón que se realizaría mediante una alianza público-privada Faltaba más Bueno, seguimos en impacto Aquí vamos a hacer las cosas bien como deben ser No jodas Seguimos ¿Qué pasó con ese? Ah, no, antes vamos a mostrar lo que usted debe hacer cuando necesite comprar repuestos de moto o de carro repuestos de moto, perdón, originales ¿En dónde? En el almacén Solo Motos La 21 y en el almacén C-Motos en la avenida Quebrada Seca, Carrera 13 porque usted tiene que comprarle lo que necesita su moto no lo que le queda bueno lo que quiere su moto eso es lo que debe hacer comprarle en Solo Motos La 21 y almacén C-Motos en la avenida Quebrada Seca, Carrera 13 en el almacén C-Motos y Solo Motos La 21 en la carrera 21 número 41 bueno, con calle 41 en toda la esquina seguimos saludos para en Campo Hermoso en Ciudad Venecia también a Edi Rojas y a Eduard Martínez también saludamos a otras personas que nos encontramos que viven en el barrio Los Colorado la señora Gloria González y el popular cachaco de la isla que nos encontramos en La Salsa a Danilo a Danilo Vélez de Vélez, perdón que nos está en la sintonía a Wilmer Riaño de Power Control en el Centro Comercial Competidor Paisa el local del competidor Paisa es el local ¿qué número es el local? el local 11 en Bucaramanga a la carrera 15 antes de la calle 34 en el primer pasillo viniendo de allá para acá seguimos en impacto saludos motero a esta hora para los amigos de Ibagué Riders y Pijados Bikers donde vamos a estar este fin de semana en el encuentro nacional de motos custom y alto sin traje Ibagué Bike Week 2016 ¿qué pasó con el sicariato del pastor Oscar Ramírez? al fin ¿quién lo mató? fue por la raíz de la investigación de Vanguardia Liberal porque a mí me llegan informaciones que yo por supuesto le transmití a la fiscalía se los reenvíe a la fiscalía a los investigadores porque se estaba diciendo que el pastor estaba protestando porque a él lo involucraron en una serie de cosas que no debía haberlo involucrado lo que dijo la investigación de Vanguardia Liberal y que estaba siguiendo la fiscalía pero por tan raro que fue sicariado el pastor por eso cuando en el norte no han matado ningún pastor por predicar la palabra de Dios y porque le quitan a las bandas criminales o las bandas de microtráfico gente y los pastores de las iglesias eso es mentira eso no es verdad pero sin embargo vea que aquí salen con otra versión o sea los liberales quieren tapar las cosas para tratar de confundir a la investigación y que no le caigan a los verdaderos culpables porque de ahí se desmaneja una cantidad de cosas de ahí se desenreda la pita y van a caer muchos culpables todo parece indicar que uno de los móviles que gira en torno a la muerte del pastor Oscar en el norte de Bucaramanga se relaciona con las bandas del microtráfico en una mesa de trabajo donde participaron la gobernación la asamblea de Santander y voceros de los grupos cristianos se denunció que estas iglesias son objeto de amenazas de muerte han tenido inconvenientes dado la presencia de mucho microtráfico de sustancias alucinógenas en esos sectores del norte de la ciudad barrio Colorado barrio Kennedy y otros sectores del norte trabajan con niñas niños jóvenes y adolescentes y desde luego con algunos de esos jóvenes que están en el consumo de alucinógenos y el retomar esa población para poderla recuperar y resarcir su condición humana eso implica que tengan contradicciones con pandillas y con algunas bandas que están en el tema del microtráfico pero mientras los líderes cristianos del norte de Bucaramanga denunciaron amenazas contra su vida la Secretaría del Interior de esta ciudad considera que la muerte del pastor no se relaciona con las bandas criminales al servicio del microtráfico no parece el perfil del crimen para nada tener que ver con microtráfico es un asunto mucho mayor dejemos que sean los investigadores quienes lo lo determinen voceros de la asamblea departamental exigieron a las autoridades tomar cartas sobre esta problemática para evitar más muertes en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros televidentes que lo sintonizan en las veredas de Bucaramanga también a los amigos de Cali Moto Show que se estará realizando próximamente en esa ciudad saludos a los Caribbean Bikers en Barranquilla a los Night Riders en Bogotá a los Águilas Bikers de la ciudad de Bogotá también a París Custom Special que nos están sintonizando también en la ciudad de Bogotá Enrique París y sus hijos Cristian y Joan París en la sintonía William Bolívar presidente de Harley Davidson Medellín Iván Montoya Elizabeth Montoya y la señora por supuesto de mi amigo Iván que está en la sintonía la señora Patricia Restrepo en la ciudad de Medellín en coro a Miguel Barreto el abogado presidente del motoclub mediano a Johnny Santos y a todos los miembros del motoclub mediano de coro del cual soy orgullosamente socio honorario seguimos en impacto miremos ahora como los camioneros de García Rovira se unieron al paro camionero nacional y esta es la protesta que ellos desarrollaron allá además por el pésimo estado de la vida no las revisaron cuando entramos por eso que hay que mirarlas revisarlas bueno esto es lo que se debe en la provincia de García Rovira en donde solamente de 121 kilómetros hay solamente como 7 kilómetros pavimentados que vergüenza los camioneros de esa provincia de García Rovira están también sumados al paro están protestando no solamente porque los fletes el precio del combustible el costo de los peajes los resaltos y las cosas que están dañando sino también por lo que se da en el estado de la vía el pésimo estado de la carretera en la provincia de García Rovira carretera que como ustedes saben tiene abandonadas las obras por parte de los contratistas porque el mismo contratista que estaba haciendo los puentes para mejorar la vía y la zona de derrumbes en la provincia de García Rovira ese mismo contratista se ganó una licitación para construir el puente al lado del puente Pumarejo en Barranquilla una obra que le dio el gobierno increíble pero no lo sancionan por irresponsable así es la vida seguimos saludo motero para todos nuestros amigos para los amigos de Solomoto es la 21 para Alonso para Carlos Andrés mi amigo el administrador para Samuel Ramos Manuel Blanco Paola Medina Maribel Gómez y Carlos Mauricio cuando usted quiera comer delicioso pues en Carbonileña pero es que Carbonileña este 25 de julio va a estar en este festival de música electrónica perdón julio 2 y 3 son dos días julio 2 y 3 o sea el sábado y el domingo a las 4 de la tarde y las boletas que les voy a regalar solamente es para que entren a las 3 de 3 a 4 de la tarde después de las 4 no pueden ingresar boletas que valen 50 mil pesos la música electrónica tendrá carnaval este fin de semana y usted las hamburguesas y las comidas rápidas las podrá comer en Carbonileña en Carbonileña también además hay los famosos asados al carbón los almuerzos en Carbonileña con hamburguesas carne asada en fin de todo lo que usted quiera y las comidas rápidas hamburguesas a la hora del almuerzo seguimos los abortos en casos de violencia sexual o sea de violación en casos también de malformaciones congénitas o en otros casos que tienen que ver con con violencia sexual ya lo dije ¿no? con alto riesgo también que hay en los abortos para las madres pues hay mujeres que quieren abortar cosa que no está bien porque solamente Dios es el que decide sobre la vida por eso los médicos hacen objeción de conciencia lo que no les gusta a algunas mujeres que creen que la mujer tiene derecho a abortar porque es un derecho no la vida es un derecho que tiene Dios sobre nosotros nadie más hoy en Bucaramanga Profamilia ha atendido 90 interrupciones de embarazo voluntaria sin embargo el tema continúa siendo un tabú claro digamos que esta concepción cultural se traduce en las barreras que los prestadores del servicio tienen entonces hacen uso de la objeción de conciencia de una manera desinformada de una manera que no es la que está regulada objetan conciencia de manera institucional lo cual está totalmente prohibido estos abortos no son considerados ilegales o clandestinos pues están enmarcados en las tres causales que la sentencia C-355 de 2006 despenalizó en Colombia que actualmente en Colombia se puede interrumpir el embarazo por tres causales la primera causal es cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la mujer entendiendo salud como un concepto integral que incluye la salud física mental y social cuando existe malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida y cuando hay violencia sexual incluida la manipulación de óvulos sin consentimiento de la mujer sin embargo aún persiste la concepción de que esta práctica es mal sana y mal vista en las personas parte de los hallazgos es identificar que las mujeres creen que el aborto no es un derecho y llegan con mucho susto y parte de la tarea de Profamilia es aclararles que estando dentro de las tres causales la corte constitucional les dio ese derecho por lo pronto y según los especialistas el reto aún es grande pues a pesar de que el aborto en Colombia ya es legal todos los sectores del país deben comprender que la interrupción del embarazo es libre decisión de las mujeres debemos que tal ese periodista que es libre decisión de las mujeres no la interrupción del embarazo solamente lo puede hacer Dios nada más así no son las cosas saludo motero a esta hora para los amigos de Girón Campestre Andrés Leonardo Prieto de 12 años que nos está sintonizando también saludo motero para las señores Mil León Gustavo León y José León y por supuesto para la Erianita que está en la sintonía allá en el kilómetro 8 restaurante El Ciruelo también a toda la familia de Henry Monsalve en el kilómetro 12 cuando usted quiera mandarse a arreglar el cabello si es una mujer pues vaya a la letería de peluquería y si es un hombre también porque hay corte especializado para hombres letería de peluquería asesoría de imagen últimas técnicas en color kit para novia también le hacen la queratina en láser 3D para que usted no sufra después que se le ponga el cabello todo achilado con tintes o algo o que le haga la queratina normal como se la hacen y le cobran un montolón de plata y resulta que el cabello no le queda sedoso y brillante como le hacen la queratina con láser allí en letería de peluquería ¿en dónde queda? en la carrera 35 detrás de los cinemas de cabecera número 4896 el teléfono 643-7525 para que usted pida su cita a la señora Amparo quien está muy pendiente porque no solamente las empleadas son las que hacen eso directamente sino que ella está pendiente de las empleadas de que le hicieron muestre como aquí quítele esto póngale aquello bien por la señora Amparo que está en la sintonía en Villaluz saludos para Ignacio Becerra quien está sintonizándonos a esta hora con toda su familia también saludo para mi amigo Gustavo Rodríguez el tractomulero para mi amigo Norberto Don Norberto que vive en el barrio Los Sauces camionero también por supuesto también para mi primo Eduardo Velázquez en la bomba el brigadier de San Gil la bomba que está antes de llegar al peaje de Curití ahí mismo hay hotel para que cuando usted se quiera ir a quedar se quede en un sitio tranquilo y barato y bien atendido y bien bonita las habitaciones con un clima mejor que el de San Gil porque en San Gil le cobran a ustedes una vaina pero costosísima hasta 90 y 100 mil pesos por un cuchitril y habitación y eso sí es una falla gravísima a mí sí me parece que las cosas sean así saludos motero para nuestros televidentes saludos motero a ver y digamos qué es lo que o cuándo se van a posesionar los o cuándo se van a posesionar los nuevos secretarios de despacho el nuevo gerente del EMAP el director del Instituto Municipal de Cultura y la nueva secretaria de Educación potestad del ingeniero Rodolfo que puede cambiarlos cuando le dé la gana no cuando le digan los concejales liberales de la coalición que ellos perdieron las elecciones el que mande Rodolfo no se les olvide y ahora están llorando como el ternero llorones porque el alcalde no le da cuotas políticas y ahora no van a tener con qué pagar las deudas y les va a tocar sacar plática de su bolsillo para responder a los compromisos a la cita acudieron el nuevo director del Instituto de Cultura Néstor Rueda la nueva secretaria de Educación Ana Lebró Rueda y el nuevo gerente de la empresa de Asia Bucaramanga José Manuel Barrera quienes reemplazan a Diego Silva Olga Cruz y Samuel Prada co respectivamente realmente el alcalde quiere que podamos tener no solamente unas infraestructuras modernizadas que no tengan riesgo lo que ya decíamos de los cuatro centros de desarrollo infantil sino además fortalecer todo el relacionamiento con los maestros es un momento histórico para la ciudad poder generar un movimiento cultural y social bien importante de cara a la construcción de una nueva forma de pensar la ciudad construir alrededor de la cultura una nueva ciudadanía o fortalecer todos los elementos que nos han hecho grandes en Bucaramanga y en el oriente colombiano los tres sumados al nuevo secretario o asesor de planeación municipal reúnen perfiles eminentemente técnicos con una hoja de vida respaldada por sus calidades académicas e intelectuales la crisis está ahí tenemos que crear y formular estrategias para resolver la situación de crisis ordenar estratégicamente la organización con el fin de poder consolidar un esquema de gestión orientado a los ciudadanos estos funcionarios asumirán sus cargos a partir del próximo viernes 1 de julio en motos y motos compra tu boxer CT100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en motos y motos ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado forplaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en bucaramanga forplaz dos al pecho y uno arriba saludo motero a esta hora para los televidentes que están con nosotros en la sintonía yo ya le dije al secretario de gobierno y le dije al mismo comandante de la policía metropolitana de bucaramanga que cuando es que se van a iniciar los operativos contra esos mecánicos que están haciendo reparación de motos en las calles lo triste de esto es que esos mecánicos están botando el aceite en las encantarillas o lo botan sobre el mismo andén no lo están recogiendo como obliga la norma ambiental a que deben tener una caneca donde echen el aceite residual el aceite usado en alguna parte y vienen y lo recogen los que reciclan encargados de ese tema ambiental pero los mecánicos de la quebrada seca están tirando sobre la alcantarilla los mecánicos de la concordia también y como es posible que si unos mecánicos que estaban en la calle antes se reubicaron están dentro de un local como es posible que tengan la competencia de alguien ahí que se les para al frente del taller prácticamente y o al comienzo de una cuadra y se cogen todos los clientes de ellos y se los cogen para ellos y a ellos los dejan sin nada grave entonces por eso es que a los mecánicos de motos que están en la calle usted no confíe porque claro que hay algunos amigos de ahí míos que están en eso pero ellos ya saben de que cuál es la posición mía y que ellos ya tienen local asegurado lo que pasa es que a veces tienen que salirse todos a la calle a trabajar ¿por qué razón? porque hay competencia de leal hay otros tipos que llegaron inclusive mecánicos que están vendiendo repuestos de motos robadas repuestos usados los ofrecen descaradamente supuestamente la Sijín ya había implementado una investigación ya había mandado un investigador pero ese investigador es tan malo que no le sirve ni la huella a un tractor ¿y qué pasa? pues no se da cuenta que delante de las narices de él están comercializando repuestos de motos robadas motos que desguazan increíble pero las cosas son así pero lo más increíble ahora es que los alcaldes de Girón de Florida Blanca y de Piedecuesta se unieron en contra de la creación del distrito metropolitano porque les quita autonomía a los municipios y además les hace suprimir una nómina bastante grande de gente que trabajó con ellos de la secretaría de muchos institutos descentralizados entonces ¿cómo es posible que ahora ellos hacen eso y el gobernador Didier Tavera y el presidente de la cámara de comercio y algunos gremios están de acuerdo con que se cree el distrito metropolitano para que los florideños los pidecuestanos y los gironeses sean mandados desde Bucaramanga eso sí es grave La cámara de comercio de Bucaramanga y el comité gremial de Santander así como el jefe departamental comparten la justificación y los argumentos técnicos esgrimidos por el congresista en el sentido de reducir la burocracia apalancar y propiciar proyectos comunes y generar mayores recursos para las inversiones en la zona conurbada que fortalezca su potencialidad en los contextos nacional e internacional La idea es seguir apoyando el proyecto del distrito metropolitano el distrito metropolitano pues es una necesidad que se tiene si vemos todos los beneficios que le ofrece a la ciudadanía de los cuatro municipios no es solamente para Bucaramanga sino para Florida Piedecuestra y Girón también puesto que se van a liberar una gran cantidad de recursos que hoy en día pues se van en puestos en puestos burocráticos en puestos No obstante ante las voces de inconformidad de rechazo que han planteado algunos sectores liderados por los alcaldes de Piedecuesta Florida, Blanca y Girón y sus consejos se debe dar un debate para el análisis de conveniencias e inconveniencias y la socialización con la comunidad Es la ciudadanía la que tiene que ver los beneficios porque hay dos caminos para crear los distritos metropolitanos uno es por acto legislativo y otro es a través de consulta popular y esto tiene que obligar a que la gente sepa cuáles son las bondades usted maneja cuatro impuestos distintos dentro de dentro de una zona conurbada de más de un millón de habitantes cuando debía haber una unificación el tema del transporte una ciudad como Florida Blanca que tiene decisiones de que tomaron tienen fotomultas Bucaramanga no tiene Florida Blanca la decisión debe ser metropolitana bueno increíble ¿no? pero ¿qué tal eso? creación del distrito metropolitano Héctor Mantilla se opone Yonavir Ramírez se opone y el alcalde de Piedecuesta Dani Ramírez también se opone ah pero vea los congresistas que después van a pescar votos en época de elecciones si están de acuerdo y lo mismo el gobernador ahí me parece muy grave deben tener autonomía cada municipio para que no le vayan a meter gato por el quiebre y tampoco vayan a perjudicar a la gente yo no estoy de acuerdo con la creación del distrito metropolitano me da muchísima pena lo que sí estoy de acuerdo es que usted debe comprar motos en donde se le den por lo menos un regalito aquí como en motos y motos que usted compra esta moto señoritera la única de Auteco y le regalan un bono de 100 mil pesos o también puede comprar esta otra moto la Auteco Boxer la que no le gusta la gasolina le dan un bono de 100 mil pesos también puede comprar esta otra moto la Pulsar la Pulsar 180 le dan un bono de 200 mil pesos en donde en motos y motos Bucaramanga motos y motos del Boulevard de San Francisco de la 27 motos y motos de Pidecuesta frente al parque motos y motos de Lebrija y motos y motos del poblado Quirón también esta otra motocicleta que le dan un seguro obligatorio que vale creo 480 mil pesos para motos de más de 200 centímetros cúbicos es la Z 250 de Kawasaki vale 15 millones 490 mil y la promoción del regalo del SOAT es solo por este mes en motos y motos seguimos en Girón las mujeres se están desarrollando la campaña de modo rosa que es modo rosa es que se ponen de modo las mujeres mujeres que no aceptan la violencia sexual mujeres que previenen las enfermedades que previenen el cáncer de cuello uterino mujeres que tampoco están de acuerdo contra los actos de violación y la discriminación contra las femeninas la administración municipal a través de la oficina de gestión social y la secretaría de deportes continúan vinculándose de forma activa a la campaña presidencial modo rosa que busca disminuir los altos índices de cáncer de mama y crear conciencia en las madres lactantes que una de las formas más óptimas de prevenir esa enfermedad es precisamente lactar con amor generar espacios saludables a través de las campañas deportivas agradecer también a la secretaría de deportes por acompañar esta gestión invitar a toda la comunidad que no nos quedemos en casa sino que el fin de semana hagamos deportes en familia esta iniciativa se hace precisamente para apoyar a la oficina de gestión social con el tema de prevención del cáncer de mama por eso deporte y salud va de la mano es imposible desligar el uno del otro con la primera carrera modo rosa que salió desde el CAI del barrio Arenales y una posterior jornada de zumba las familias gironesas disfrutaron de una mañana lúdica y deportiva cuyo objetivo fue concientizar sobre los hábitos saludables y promover el ejercicio como estilo de vida me ha parecido muy excelente porque están sacando últimamente programación para las personas en deporte y a los que no les guste se integren para que vean que es bueno hacer ejercicio se siente uno bien nos une una idea común que es el cáncer de mama hoy una enfermedad desafortunadamente que ha hecho mucho daño entre las mujeres y por qué no nosotros los hombres también nos vemos afectados aunque en una mínima cuantía nos vemos afectados por esa enfermedad la invitación es para que tanto hombres como mujeres se realicen el autoexamen de seno y de esa manera se pueda prevenir la enfermedad de igual manera la administración municipal informa que se seguirán desarrollando actividades deportivas como la ciclovía y jornadas de aeróbicos entre otros de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del motis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar en moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste kawasaki o kpm accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata votos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana dos al pecho y uno arriba saludo motero a todos los televidentes a la abuela de la salsa a camila su nieta que nos sintoniza también al paisa que también está en la sintonía esperamos que la abuela de la salsa tenga la ayuda de todos nosotros tienen necesidades ojalá los locutores los amigos de las escuelas de salsa y los locutores que han hecho programas con ella y que la han invitado a evento y la han puesto a bailar gratis ahora se acuerden de la abuela de la salsa que está enferma la señora Gladys y le den la ayuda y nosotros los que podamos ayudar también saludo a mi amigo Fernando Martínez quien está en la sintonía a Laurita Martínez su hija que también está sintonizando bueno a todas las hijas de don Fernando que son mujeres trabajadoras a don Edgar el hombre de la discoteca New York y de otros negocios nocturnos que nos están sintonizando a Pedrito González de Calizón y a su señora esposa por supuesto también a doña Mercedes a su hija y al gimnasio de Pedrito que ahora queda en el barrio ¿crees en el barrio Alfonso López? creo que queda debajo de la alcaldía tenemos que ir a saludarlos por allá mire este peligroso acto que hace un skater véalo esto ocurre en la autopista Girón mire esta belleza eso es una perlota vea va por el carril de alta velocidad vea un skater en una patineta menos mal que no es Caled el muchacho de aquí de Televisión Ciudadana pero vea va en patineta va por donde va por toda la autopista y mire que tanque donde le saque ese bus de manera imprudente y tenga vaya alta velocidad no alcance a frenar pero mire lo que hace este sujeto se agarra del bus y espera que el bus arranque para arrancar que el bus lo lleve increíble esa imprudencia después le cobran al del bus le inmovilizan el bus y el chofer tiene un problema penal por lesiones personales porque el sujeto se cayó o cayó en un hueco entonces le echa la culpa o otro motociclista lo arrolla o otro carro lo echa por encima cuando el sujeto se caiga por imprudencia aquí no están las autoridades en la autopista Girón está grave porque los policías de tránsito de Girón no están cumpliendo debidamente con su deber señor mayor rincón comandante de tránsito seccional tránsito y transporte de la policía grave el hilo de alvarado es el técnico automotriz usted debe tener este teléfono que le voy a pasar el hilo de alvarado para que cuando usted necesite un experto en cajas automáticas lo llame al 317 684 45 08 lo llame y lo contrate para que contrate los servicios además para que le preparen el carro para la revisión técnico mecánica cuando hay problemas de suspensión de amortiguadores de luces o sobre todo de inyectores porque su carro le está consumiendo muchísimo combustible llévelo al técnico Eliud Alvarado llámelo llámelo diga que va de parte de impacto de José Velázquez 317 684 45 08 Eliud Alvarado y también en Carbón y Leña hay que ir a almorzar delicioso bien rico que debemos comer en Carbón y Leña mostremos hamburguesas asados al carbón chatas de media libra 12 mil pesos 12 mil 500 el almuerzo yo hoy comí sobre barriga deliciosa que es asada al carbón y muy deliciosa mi amigo Sergio Santos Checho Santos el de Samsung Electronics el laboratorio especializado en Samsung el pidió hoy pidió que fue ah pidió chatas de 12 mil 500 ahí también hay hay chuleta de cerdo hay lomo de cerdo hay pechuga filete de pechuga costillitas punta de anca o también hay hamburguesas al mediodía cuáles son las hamburguesas deliciosas que se pueden comer allí el hamburguesa especial la hamburguesa de la casa extrema hamburguesa mixta o la hamburguesa tan sencilla en carbón y leña parque turba y carbón y leña también está en el multidiagonal a la iglesia la consolata en el segundo piso del centro comercial de la cuesta y en la entrada del barrio del poblado de Girón padres de familia imprudentes que llevan niños en moto mire esto no se acaba el general William Ruiz Garzón comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga dio la orden de que todo policía que vea a un padre de familia que lleva más de uno en la moto le bajen de la moto llame a tránsito le echen la grúa en la grúa le echen la moto pero vea aquí se sigue viendo la gente sigue retando la autoridad mire estos padres de familia irresponsables y sobre todo la vieja sinvergüenza que a veces que el marido se arrecha de malas dígale prefiera usted que la multa que va a pagar de 400 mil pesos más 40 mil de grúa más 25 mil de patios sea para que compre el mercado para que compremos ropa al hijo pero no para que le sigamos llevando al niño en la moto eso es responsabilidad eso es una irresponsabilidad total lo que está ocurriendo todos los días todos los días y a todas y por avenidas y por el sector donde pasa la policía y los policías no están haciendo las cosas correctamente y no están acatando las órdenes del general grave en San Gil un motociclista al parecer por el estado de la vía porque empezó aceite o algo mojado se resbaló gracias a Dios le pegó fue la llanta del camión la llanta delantera y no quedó debajo del camión sino baila y otro motociclista que sufrió la irresponsabilidad de una abuelita que se atravesó una vía no alcanzó a frenarse la llevó pero sin embargo el muchacho fue responsable y no se voló del lugar de los hechos sino que le prestó auxilio por eso no lo sancionan no le va tan duro el primer accidente de tránsito que se reportó durante el fin de semana se presentó el pasado domingo hacia la 1 y 30 de la tarde en la carrera 15 con calle 24 sector del polideportivo de San Martín en el hecho sufrió politraumatismos un hombre de 22 años de edad identificado como Juan Sebastián Jiménez las causas del accidente son materia de investigación en primer lugar algunas personas manifestaban que el joven había sido arrollado por una moto cuyo conductor se había dado a la fuga pero después algunos testigos vecinos del sector aseguraron que el lesionado era quien se movilizaba en una motocicleta y había perdido el control resbalando sobre el pavimento y quedando prácticamente bajo un vehículo pesado tipo volqueta como se dijo anteriormente las posibles hipótesis son materia de investigación por parte de las autoridades competentes quienes eran las encargadas de esclarecer la situación por fortuna el hombre solo presentó politraumatismos y fue atendido por unidades del cuerpo de bomberos de San Gil siendo trasladado en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma este lunes 27 de junio hacia las 7 y 30 de la mañana sobre la carrera novena y mediaciones al sector ragonesi de San Gil vía nacional avisaron a las unidades bomberiles de la localidad que un motociclista arrolló a un peatón adulto mayor de 82 años de edad identificada como Guillermina Ballesteros Bayona en indagaciones al parecer la mujer intentó cruzar la vía sin percatarse de la circulación del motorizado la mujer de 82 años de edad fue valorada por los galenos de la clínica Santa Cruz de la Loma quienes confirmaron que la misma presentó laceraciones en diferentes partes del cuerpo y se encuentra en condición estable cabe resaltar que el conductor del velocípedo de placa GNN27C no cedió a la fuga y decidió apoyar la labor efectuada por el organismo de socorro mostrando preocupación por la condición de salud del adulta mayor el organismo de socorro hace las debidas recomendaciones tanto a peatones como conductores de vehículos para que estén atentos cuando transiten por las calles de San Gil con el fin de evitar estos hechos de accidentes por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por plaz en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana saludo motero a esta hora para Wilmer Caballero quien nos reporta un accidente que acaba de ocurrir en la vía a San Gil la entrada a Curití en donde al parecer exceso de velocidad imprudencia del conductor causó que una persona o dos personas dos motociclistas resultaran lesionados muchas gracias Wilmer y a todos los reporteros de impacto también a Carlos Amonqui que nos sintoniza y a su señora esposa también al saludo para el indio a quien más uy todos los muchachos de ahí de la concordia que trabajan con Jerry Motos a Nicanor a Jorge a Wilmer bueno a todos los muchachos que trabajan allí saludo motero para ellos también saludo motero para doña Margarita que está sintonizándonos de motolubricantes la concordia en la calle 50 entre carreras 18 y 19 yo voy ahí porque dos cuadras más abajo de la concordia le venden a usted aceite original don Marcos y doña Margarita son personas cristianas de Dios que no engañan que venden el aceite más barato ¿por qué? porque piensan en la gente pero la gente debe comprar original y bueno no chiviado porque en muchas partes están chiviando el aceite saludos para todos los muchachos para Sergey y para todos los muchachos hay uno que me trajo unos aguacates espectaculares deliciosos también muy ricos yo paré en mantequilla con sal que delicia una barraquera mañana voy a que me cambien el aceite a mi moto yo le meto original yo no le meto nada chiviado por eso usted también hago lo mismo para que su moto no se le vaya a dañar saludo también para Alberto Hernández satélite para Carlos Bastidas la hija bueno que está en el barrio Alfonso López saludo motero también para la ciudad de Ibagué para mi amigo Jaime Bravo allá vamos a estar en el encuentro de motos custom y alto cilindraje el viernes sábado y domingo estaremos allá en el Ibagué by week saludo para la bella Angie Mota que nos sintoniza en Ibagué Juan Carlos Guzmán a todos los amigos al gerente de un banco que me dijo que me veía en Ibagué pero que por favor no dijera su nombre también muchas gracias al gerente y al administrador perdón del centro comercial la estación en donde vamos a estar en el evento motero de Ibagué saludo motero para todos ellos seguimos en impacto veamos a continuación como es que los talleres de mecánica sobre andenes en la avenida quebrada seca con carrera 13 siguen dañando el medio ambiente porque los mecánicos están tirando el aceite usado que le sacan a la moto si lo botan a la alcantarilla ni siquiera lo recogen y lo echan en una caneca además que hacen esos mecánicos que están sobre los andenes los mismos los que están en la concordia pues sencillo son competencia de leal para los señores que están realizando funciones perdón que están pagando un servicio un arriendo que están pagando empleados incluso y resulta que al frente se le acomodan los talleres de mecánica en la calle que además invaden los andenes invaden la zona peatonal algunos de ellos no todos pero hay talleres de mecánica en la calle donde forman marihuana donde se hacen ratas al lado de ellos a robar a derinquir entonces ya le dije al comandante de policía al general William Ruiz Garzón al señor su comandante operativo al coronel Rojas a Reynaldo Rojas y también al secretario de gobierno de Bucaramanga al doctor Ignacio Pérez Cadena para ver cuándo es que vamos a empezar esos operativos porque no es posible que los muchachos de la concordia con los que trabajan con Jerry Motos todos se metieron en el local el indio también en el local y resulta que hay comerciantes inescrupulosos que permiten que sujetos de mala reputación se ubiquen frente a ellos donde fuman marihuana apuñalean roban a las muchachas les roban repuestos a las motos venden repuestos de motos robadas y además contaminan invaden la zona peatonal en la quebrada seca en la carrera 3 y en muchos sectores y por qué los mecánicos que están pagando arriendo llevan del bulto porque los clientes no entran allá porque todos los cogen estos de la calle y hay gente motociclistas que son tan bobos que creen que los que trabajan ahí en la calle son más barateros que los que están adentro y entonces es posible que un día en uno de esos operativos a esos que mandan a arreglar la moto en la calle a la gente le ocurra que se le lleven la moto para los patios ¿por qué? porque están mediendo la zona peatonal porque en cualquier momento usted no sabe cuándo le llegará el operativo esta es la crítica que le formuló el avispero de Oriente Noticias del Canal Trump desde hace mucho las avispitas han venido insistiendo en la necesidad de que se tomen medidas para evitar que los talleres de mecánica funcionen en plena calle generando una pésima imagen y de paso impidiendo el tránsito normal de vehículos y peatones así sucede en este sector de la avenida quebrada seca en donde parece que los predios les quedaron pequeños a los dueños de los negocios y no tuvieron inconveniente en trasladar sus equipos y atender sus clientes en la calle defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros amigos que siguen con nosotros y ojalá le preste atención el señor secretario de gobierno y el señor comandante de policía y también los señores de tránsito que vayan con grúas y todo y camiones para que echen todas esas motos que parquean sobre los andenes y que arreglan sobre los andenes y que están violando las normas de convivencia donde están violando las normas ambientales donde están violando las normas del plan de ordenamiento territorial y violando las normas de tránsito porque están hacen que los peatones se vayan para la calle se vayan a disputar la vía con los carros el peligro de que lleguen a arrollar a los niños a los ancianos que pasa por allí o cualquier persona así no sean niños ancianos pero hay que acabar con esa ilegalidad de que es que yo hago las cosas aquí que me están violando el derecho al trabajo no el derecho al trabajo no lo están violando entonces lo mismo dirían los mecánicos que tienen los talleres en un local no es que esos de afuera son los que le roban los clientes a los otros y además la gente boba cree que porque mandan arreglar la moto en la calle es más barato entonces duro con eso seguimos saludo motero para Eliud Alvarado Durán el técnico de carros perdón donde usted puede mandar a hacer la revisión técnico mecánica también preparar el carro para la revisión técnico mecánica en el municipio de Los Santos recuerdan ustedes que el fin de semana pasado un muchacho operador de una retroexcavadora calculó mal y se fue a un abismo y la retroexcavadora para que la saquen de allá vale una guaca vale casi lo mismo que lo que vale el aparato gracias a Dios el muchacho resultó solo con algunas lesiones no tan considerables una máquina excavadora se precipitó al cañón del Chicamocha cuando adelantaba trabajos entre la vereda Tabacal y San Rafael el señor iba corriendo tierra e iba asentando con la misma con la misma máquina y con su peso el barranco que estaba haciendo o el pedazo que estaba fijando se desbarrancó y se fue con la máquina hacia adelante él intentó maniobrar con la pala para poder parar la máquina pero fue imposible entonces se fue hacia abajo los compañeros del maquinista alertaron a los organismos de socorro para acudir al lugar y rescatar al hombre bajaron cuatro unidades hicieron los anclajes necesarios primarios para que bajaran las cuatro unidades y verificaran el estado de salud del señor que se encontraba en el abismo y posteriormente hicieron otros dos anclajes de auxilio para poder subir la camilla y poder garantizar la estabilidad del señor mientras que pasaba a la ambulancia la máquina rodó por lo menos ochocientos metros mientras que el hombre logró salirse de la retroexcavadora antes de que fuera demasiado tarde sin embargo sufrió algunas lesiones por los golpes al momento de llegar nosotros el señor se encontraba con insuficiencia respiratoria debido al golpe y no presentaba fracturas solo presentaba incomodidad al poder realizar la inmovilización debido a que había que correr el cuello y hacer una alineación cervical El hombre se recupera satisfactoriamente del percance sufrido y la retro sigue en el lugar de los hechos según los bomberos es casi imposible sacarla del lugar debido a que el terreno es muy pedregoso Grave ¿no? Pérdida total prácticamente esa máquina Saludos a un operador de retroexcavadora que nos está sintonizando al jarlista Ferney más conocido como MacIver quien pide cuesta creo que ahí en el barrio Cabecera de Llano en pide cuesta bueno Ferney Saludos motero también para el presidente de los renegados Alirio Mantilla para Dianita Prieto que también nos está sintonizando saludo motero para Pata Brava por supuesto que está sintonizando muchas gracias saludo para el ciego Samuel Pinto que también está en la sintonía a todos los renegados a mi amigo el expresidente renegado el abogado Julián Páez a todos los jarlistas renegados y fariseos que vamos a ir para la ciudad de Ibagué al encuentro Ibagué by Week allí va a estar mi amigo Carlos Navas de los fariseos Gustavo Quiñones y la alegra Margarita Palomeca también de fariseos va a estar el señor Luis Miguel de Lama Bucaramanga Humberto Cuevas de Lama Bucaramanga también va a estar allí y todos los Lama Bucaramanga van a ir a esta Ibagué al encuentro by Week lo mismo que todos los renegados los que ya mencioné muchas gracias y saludo motero a todos mis amigos bueno aquí las críticas de los resultados del día sin carro para qué sirvieron y siguen saliendo críticas porque al director de tránsito de manera caprichosa se le ocurrió que día sin carro y día sin moto al mismo tiempo perjudicando a muchas personas a muchas empresas a muchos negocios porque no hacen un día el día sin moto un domingo y el día sin moto otro día sin moto otro domingo diferente el día sin moto el día sin carro perdón entonces por qué hacen esas estupideces esas burradas claro si yo digo que bajó los niveles de contaminación porque no hay motos y carros que descubrió que el agua moja o que el fuego quema que la candela quema estúpidos que idiotas eso no se le puede pasar por la cabeza a nadie pero para qué ha servido como dijo el alcalde de Bucaramanga Rodolfo eso es simbólico no ha servido para nada y el alcalde Rodolfo quería tumbarlo porque quería adoptar la sugerencia que yo le hice que iba a perjudicar a muchísima gente como la que perjudicó pero el alcalde no podía porque los concejales liberales que espero usted no vuelvan a votar por ningún concejal liberal candidato al consejo liberal en las próximas elecciones porque si usted vota usted es mucho estúpido mucho burro porque vea como se roba a Bucaramanga y ellos se han quedado callados la boca como ponen días sin carro y días sin moto y se han quedado callados la boca ¿qué han hecho? nada ¿y para qué sirvió? por eso la crítica del avispero de Oro Noticias que dirige Carlos Julio Castellanos mis pitas están ansiosas por saber para qué sirvió el día sin carro y sin moto y para qué serán utilizadas las conclusiones que quedaron de esta jornada porque comparar la contaminación auditiva o de gases con los días corrientes es algo tan obvio que no se requiere de estudios ni pruebas es muy fácil deducir que a menos carros y motos menos ruido y menos polución ojalá muy pronto nos digan en qué vamos a mejorar después de esa programación que tantas incomodidades genera para quienes deben realizar sus actividades en un día como ese a plena mitad de semana en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mundo bueno señoras y señores lamentablemente se nos acabó el tiempo ya le iba a mandar la nota pero no alcanzamos espero que mañana ustedes estén de nuevo con nosotros ah bueno entonces tenemos hasta las 10 y 2 pero entonces vamos a pedir al comandante de policía el comandante de tránsito que hagan operativos en el norte y en los barrios donde la gente está acostumbrada a andar sin casco sin moto perdón en la moto con hasta cuatro la de tránsito la de davispero porque es increíble que la gente sigue violando las normas de tránsito nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos no tener un policía o un agente de tránsito o una cámara para comportarnos bien debemos ser respetuosos porque la persona que se comporta bien en la casa que se comporta bien en la calle y si usted quiere conocer un gañano un delincuente una familia o un hijo o un padre de familia que es un bandido que es casi un delincuente véalo como se comporta como ciudadano tiene que comportarse bien no violar las normas de tránsito señor oficial rueda cuéntenos cuál es el reporte y qué actividades están realizando aquí bueno aquí con el acompañamiento de la policía nacional en conjunto estamos haciendo la labor de transporte informal y unos que no tienen seguro ni tecnomecánica es lo que ha ocurrido 10 moticos cuál es la recomendación porque vemos que hay gente que es muy sinvergüenza me decía usted que un cobrador de vanguardia liberal sin técnico mecánica sí uno que está uniformado con otro tipo de vanguardia liberal lo tiene tecnomecánica también se han llevado tres vehículos allá a los patios en grúas también por transporte informal tres vehículos bueno qué tiene que decirle usted o cuál es el llamado que le hace porque veo la grúa llena casi todos los días gente sinvergüenza que todavía sigue transportando o transportándose mejor con el seguro vencido o con los documentos no en regla y la grúa totalmente llena de motos la recomendación es que lean el código nacional de tránsito y anden al día para que después no digan que somos nosotros los que perseguimos los motociclistas ellos son los que tienen que andar bien para que nosotros no tengamos que molestarlos nosotros cumplimos para que la ciudad progrese gracias señor oficial eso es cierto la ciudad progresa pero el de vanguardia liberal llevaba seis meses con el técnico mecánico vencido y otro amigo que cogieron y es que me llamó de sinvergüenza para que yo lo salvara ya lo habían salvado de que le retuvieran perdón le sacaran el parte porque no tenía el SOA y mi chave ¿hace cuánto fue eso? hace ocho meses y lo volvieron a coger sin el seguro obligatorio eso es sinvergüenza que tengan muchas bendiciones descanso que Dios les bendiga su buen sueño y que cuando se acuerden de mí me hagan saludo motero bendiciones aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia Televisión Ciudadana no puedo lanzar ninguna aseveración ni opinar sobre el respecto sino sobre lo atinente a lo que tiene que ver sigue el debate de reclasificación de los trabajadores oficiales de la alcaldía de Bucaramanga así lo dio a conocer el contralor Jorge Gómez Villamizar y sin traer el Ecole se opone a la privatización